Voy avanzando ¿Quién es esa que grita? Ay, qué emoción ¿Qué estás haciendo? Ay, echarle un grito, papá, ¿ves? Saludad a papi Vamos caminando, ¿ves? Estoy muy cerca A ver, ponía atrás Le llama la atención la fuente Ahí está, vamos hacia, papá Vamos con papi, mira Ay, qué lindo Ay, qué contenta, nunca vimos una fuente ¿Cómo es, Celina? ¿Cómo es? ¿Qué estás haciendo? Me llama la atención la fuente Bueno, ya Chau